Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer esta diadema tejida en este diseño de hojas. Es muy fácil para hacerla y la puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten. La diadema la puedes hacer al tamaño que tú gustes. Y bueno, si eres nuevo por aquí en mi canal, te invito a que te suscribas, activa la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar estambre o lana del número 4. Vamos a empezar. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Las hojas las pueden hacer al tamaño que ustedes gusten. Yo voy a hacer 8 cadenas. Aquí terminé de hacer las 8 cadenas. Vamos a meter el gancho en la segunda cadena. Este hilo lo vamos a jalar un poquito. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Vamos a jalar este hilo. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Jalamos este hilo. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Y lo mismo, vamos a ir jalando los hilos. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Y vamos a ir jalando los hilos. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Y vamos a jalar este hilo. Vamos a meter el gancho en la última cadena. Y vamos a jalar este hilo. Vamos a pasar este hilo en el primer hilo. Ahora pasamos este hilo en estos dos hilos. Y así vamos a continuarlo. Vamos a ir pasando de dos en dos. Pasamos este hilo en estos dos. Lo pasamos en estos dos. Ahora en estos dos. Después en estos dos. Y después hasta el final. Nos va a quedar así. Vamos a darle vuelta al tejido. Vamos a meter el gancho en la primera cadena. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Y vamos a meter el gancho en la última cadena. vamos a pasar este hilo en el primer hilo vamos a pasar este hilo en estos dos y así vamos a continuar pasándolo de dos en dos lo pasamos en estos dos después en estos dos después en estos dos después en estos dos y después hasta el final nos va a quedar así vamos a darle vuelta al tejido vamos a meter el gancho en este hilo y vamos a hacer una cadena ahora vamos a hacer ocho cadenas vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la segunda cadena vamos a jalar este hilo y así vamos a continuar aquí ya estamos repitiendo lo mismo que hicimos aquí ahora vamos a pasar este hilo en el primer hilo y después vamos a pasar el hilo de dos en dos vamos a pasar este hilo hasta el final vamos a darle vuelta al tejido vamos a meter el gancho en la primera cadena aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí vamos a ir metiendo el gancho en cada cadena metemos el gancho en la última cadena vamos a pasar este hilo en el primer hilo y ya después vamos a ir pasándolo de dos en dos le vamos a dar vuelta al tejido le vamos a dar vuelta al tejido vamos a pasar el gancho en este hilo lo pasamos hasta el final y vamos a hacer ocho cadenas bueno pues así van a continuar hasta hacer el tamaño que ustedes gusten aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta aquí se aseguran que cuando cierren su vuelta no les vaya a quedar torcida su bandita voy a sacar el ganchillo ahora en esta orilla aquí donde empezamos voy a meter mi gancho voy a regresar y voy a enganchar este hilo lo voy a pasar ahora voy a meter mi gancho en esta cadena voy a pasar este hilo voy a pasar este hilo hasta el final ahora vamos a agarrar nuevamente este hilo vamos a meter el gancho en la cadena de esta orilla pasamos este hilo hasta el final aquí ya podemos cortar este hilo vamos a pasar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo estos hilos se pueden cortar aquí o si no los pueden esconder entregarándolo entre los demás y después lo cortan y bueno pues así es como queda espero y les guste si te gusta este video recuerda darle una manita arriba ayúdame a compartir este video para que llegue a más personas déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video adiós